Esteban Otto Hitch puso en marcha en la tarde del domingo en Jardines del Hipódromo el partido entre Danubio y Cerro. El equipo franjeado había quedado eliminado en tres semanas de la Copa Sudamericana y fue por su segundo triunfo. Había ganado en el debut frente a Juventud de las Piedras y de local enfrentó a Cerro que había perdido frente a Peñarro. Era los 29 minutos, centro que hizo Gonzalo Barreto. Buena pelota mete el número 9 y aparece Juan Manuel Oliveira. Para colocar el 1 a 0 para el conjunto franjeado. Ya con Grossmüller en cancha, el centro que hace Gastón Faber y aparece otro cabezazo, otro frentazo para dejar sin asunto la estirada de Fuentes. Y a los 62, a los 17 del segundo tiempo, Juan Manuel Oliveira otra vez colocaba de cabeza el segundo tanto para el elenco danubiano. Para el equipo dirigido por Jorge Castelli. Fue por más el elenco locatario y aquí está la falta que pinta el Maragato Stojic. La infracción que entiende el juez es del arquero Fuentes contra Barreto. Eso es lo que marca el autor del partido y aparece Oliveira otra vez. Hat-trick para JM19 a los 76. Danubio estaba goleando a Cerro y se estaba asegurando la punta del torneo apertura. Buen remate de pierna derecha y el tercero para el conjunto de la curva. A los 81 llega el gol del descuento para Cerro. Felipe Klein, el norteño. Buen disparo del ex Cerro Largo para que así se cerrara el partido en Jardines del Hipódromo. Danubio junto con Nacional son los dos líderes que tiene el torneo apertura cumplida la segunda jornada del torneo apertura. Danubio 3 cerró 1. Veníamos de un golpe duro que era la eliminación de la sudamericana. Estábamos con ilusiones. Pero bueno, estábamos en nuestra cancha. Teníamos que hacer valer eso. Remontar de repente también la imagen futbolística que habíamos dejado. Por suerte el equipo se brindó. A mí me aparecieron las chances. Gracias a Dios pude convertir que me voy muy feliz. Gracias. ¡Gracias!